Hola Peti Industria, un saludo. Estas son las noticias de la semana. Primera noticia. En Tenjo se dará inicio el 31 de diciembre a un megaproyecto para las mascotas. Se trata del Parque de la Felicidad, que es una obra que tiene más de 4.500 metros cuadrados y 2.000 millones de pesos de inversión. Este parque está pensado para que en torno a él gire todo el tema de entretenimiento y tiempo de esparcimiento de las familias y las mascotas. Esto es una gran noticia porque alrededor de este tipo de proyectos se empieza a dar una reactivación económica en el sector y una economía en torno al bienestar de la mascota. Segunda noticia. Curso de técnicas quirúrgicas en OVH y orquiectomía en pequeños animales. Este curso lo ofrece Koji, que es el centro de entrenamiento que está ubicado en Quimbaya y tendremos un curso 100% práctico y presencial. Esto se va a llevar a cabo del 9 al 13 de noviembre con todos los protocolos de bioseguridad y si usted está interesado en realizarlo, por favor, escriba al WhatsApp 315-601-5814. Tercera noticia. Se da la primer condena por maltrato animal en Colombia. Si recordamos, en abril de este año en Mosquera se dio un hecho en el que el propietario de una pitbull llamada Canela la hirió con arma blanca. Canela no resistió la lesión y falleció. Bueno, este hombre ha sido condenado a prisión y todo esto es gracias al grupo Gelma de la Fiscalía, especializado en casos de maltrato animal. Esperemos que este grupo siga rindiendo estos frutos. Cuarta noticia. Investigadores españoles descubrieron que el gusano del corazón podría provocar alergias en los seres humanos. El estudio se realizó en las Islas Canarias. Dentro de los investigadores está el doctor Alberto Montoya y Elena Carretón y por eso acudimos al doctor Montoya para que nos ampliara esta información. La entrevista con el doctor la encuentran en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Quinta noticia. La alcaldía de Chapinero, en Bogotá, invertirá más de 1.600 millones en el bienestar de los animales. El pasado 22 de octubre se hizo una jornada en la que se invitó a la comunidad y se firmó un acuerdo para llegar a este consenso. La idea es llegar a un grupo de candidatos, tanto personas como grupos de acción en la comunidad, para que hagan parte del Consejo Local de Protección y Bienestar Animal. Este consejo logra atender a más de 8.000 animales y la inversión de los 1.600 millones de pesos irá destinada a acciones de urgencias veterinarias, jornadas de esterilización, jornadas de educación y adopción para contribuir al bienestar animal, pero también a la salud pública de la localidad. Bueno, Pet Industry, esas fueron las noticias de la semana. Los invitamos a inscribirse a la comunidad a través de WhatsApp. Recuerden, el número es 316-462-4808. Haciendo parte de la comunidad, ustedes van a recibir noticias semanales, la edición digital de la revista, van a recibir descuentos, promociones de las marcas aliadas a nosotros y además invitaciones a eventos. Entonces, los invito a que hagan parte de esta comunidad, Pet Industry. Los veo la próxima semana con más noticias. Chao.